¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño corto video que les voy a dejar al final de este video Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios al respecto ¡Qué bonito mensaje de Swizzle! Y también diciéndolo muy agradecida que está con todos sus seres queridos, amigos y familiares Déjenme sus opiniones de mi parte Eso ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse que es completamente gratis Un abrazo y los veo en el próximo video ¡Chao!